Una de las grandes preguntas que quedan hoy es cómo evitar el virus del papiloma, el famoso VPH. La única manera de evitar tener virus del papiloma es no tener relaciones sexuales, nunca. Pero la especie humana tiene relaciones sexuales porque el sexo es una forma de comunicarse entre los adultos. Lo que sucede es que los ginecólogos hemos popularizado desde mediados del siglo pasado una forma de prevención que tiene que ver con hacerse chequeos periódicos por parte de las mujeres. Una sencilla citología, que es una prueba absolutamente indolora, carente de cualquier molestia, puede detectar no ya la infección del virus, sino incluso formas menores, formas anteriores a la infección, que nos pueden poner en la pista de que hay alguna cosa que debemos tratar. Las revisiones ginecológicas periódicas con la práctica de citología anual es la mejor manera de prevenir los daños por la infección del virus del papiloma. No te olvides de hacerte la revisión este año.